Con la alegría de vivir en paz, las familias del barrio Mauricio Montenegro, junto a la alcaldía de Masaya, en nombre del gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, inauguraron 720 escuadrados de calle revestida con adoquines. Julio, mes de las celebraciones, para Angélica Bermúdez recuerda los años difíciles que vivió en la calle de tierra, pero ahora destaca el trabajo que se ha cumplido, comparándolo como un sueño que se hace realidad. Le sentimos muy agradecidos al comandante por habernos hecho esta bendición, los protagonistas somos nosotros y lo sentimos agradecidos, toda la comunidad, nuestro barrio, por este adoquinamiento. Para lograr el trabajo se utilizaron más de 400 mil córdobas, en el barrio Mauricio Montenegro en los próximos días se inaugurará otra calle adoquinada, que queda al extremo sur del barrio. Que realmente nos salimos favorecidos en este nuevo proyecto y con mucha gratitud le decimos a nuestra compañera Rosario Murillo y nuestro presidente Daniel Ortega que seguimos en progreso con ellos y siempre, siempre estamos con ellos, gracias. En el barrio Mauricio Montenegro la alcaldía ha construido una cancha para futbol sala con grama sintética y la cancha municipal de deportes extremos. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.